El técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Ángel Guillermo Hoyos, en su primer día de estadía en La Paz, observó los partidos del Torneo Nacional Sub-16. El estratega argentino naturalizado español sacó algunas conclusiones, ya que será quien también se haga cargo de las categorías menores del cuadro verde. Ve a los chicos, las ganas, el interés que le ponen, y realmente hay jugadores de mucho juego, de muy buen pie, y bueno, esto me ilusiona. Hoyos tiene una amistad de muchos años con el astro argentino Lionel Messi. Ángel Guillermo recibió un mensaje de felicitaciones de su amigo al haber asumido la dirección técnica del Combinado Nacional. Lo de Leo es un... nace el sentimiento del balón, y hoy es el sentimiento del corazón, así que es una amistad en silencio que la compartimos hace muchos años, y bueno, es una alegría inmensa que Dios de la Virgen me haya colocado en el camino a una persona tan especial como él es. El nuevo entrenador de la selección se quedará en el país, se irá con el trabajo de observación de nuevos valores. Además tiene previsto reunirse con la gente de Bolívar y de Strongest.